PONTE MUY ALERTA PONTE MUY ALERTA PONTE MUY ALERTA Porque ellos vienen dispuestos a entregarse por completo Ellos entregarán por completo en este escenario Una agrupación que está causando impacto Una agrupación que está causando impacto Con su gente Y todo su público Sus ojos me gritaban que lo amaba Como hace mucho que no hace conmigo Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado más A partir de este momento Todos quedamos bajo una amenaza Una amenaza norteña Hoy el destino los ha puesto frente a ti Y ya han llegado con un solo objetivo Con placerte con toda su música Con placerte con toda su música Una banda y un corrido Es lo que pidió mi viejo Pero no agaches la cara No te hagas disimulada Desde el mérito epicentro Grupero Potosino Matehuala, San Luis Potosí, México Te vi con él y de la mano Y un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción era mi preferida El escenario ya comienza a cobrar vida Porque está enfrente a ti Amenaza Amenaza Señoras y señores Aquí está Amenaza Norteña Adelante Amenaza Norteña